La fiesta de San Francisco de Asís, que conmemora la Iglesia Católica, trae al contexto público el mensaje de conservación de la naturaleza, promovida desde la fe, explica Monseñor Miguel Mántica. Pero Francisco vuelve a una experiencia del Evangelio puro. Él tiene un abandono en el Señor, descubre a ese Dios Padre que nos predicó Jesús y se lo cree hasta el fondo, y lo deja todo y se abandona a la providencia. Y cuando Él descubre a ese Padre, descubre también hermanos, pero no solamente los seres humanos, sino todas las criaturas son sus hermanos. Y Él llamaba hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, hermana Muerte incluso, todas las criaturas eran hermanos y hermanas. Entonces, a partir de eso, Francisco ha sido una figura que la Iglesia ha ofrecido, incluso en el presente, en el movimiento ecológico, pero entendida como una ecología integral. No solamente pensar en todas las criaturas, excluyendo al ser humano, que es también una criatura, y por cierto, la que tiene más dignidad entre todas, sino que también hay que respetar la vida del ser humano. Entonces, si nos preocupamos del feto de la ballena Willy, nos debemos preocupar también de todos los seres humanos, desde que están en el vientre de su madre hasta que mueren naturalmente. Entonces, esa es la verdadera ecología, una ecología humana y una ecología también que incluye a todas las criaturas, a lo que el Papa Francisco ha dado en llamar la casa común. En el contexto que vive el mundo, el sacerdote recuerda que es necesario el redescubrir nuestros entornos naturales. Hemos perdido la simplicidad y entonces nos hemos vuelto muy sofisticados y perdemos la capacidad de maravillarnos con las cosas bellas de este mundo, con una puesta del sol, con una flor, pero ya no hablemos ni siquiera de eso, con todo, con el botón de mi camisa, con lo que sea, o sea, esto es muy sano, como dice usted, para la mente, porque nuestra mente se ha como enajenado del mundo en el que vivimos. Vivimos como metidos en un mundo virtual ahora, en un mundo irreal a veces también, y dejamos de estar en contacto con ese mundo que nos acoge y que nos da la vida. Marcos Medina, Noticias 12.